¿Qué es lo que te pide mi loco? ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo yo? Ya, mira que flak que está bueno Yo solo metí A esa, a esa misma A esa, dímelo ¡Uno a estudio! ¡Cállate! Ya, pero se va de lejos ¡Dale! Este tipo está como un defecto El ticket que le pide su mano ¡Ay, si mal! ¿Qué le dijo él? Él me entregó su celular Yo vine, estoy dando ¡Diablo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!